Gentes del PSOE piden una reunión de varones con Sánchez para revisar el acuerdo del PSC con Esquerra Republicana. Claro. Hemos visto a Paje que se le hincha el pecho y la boca, pero... ¿Usted cree que Paje va a cumplir su amenaza de que esto no se va a aprobar en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo... Ahí la duda es... Pero si es que ni Paje debería decir. Quiero decir, que no tendría que ser Paje el que le dijera a los diputados de los sitios, no tenéis que votar. Si es que ellos mismos, lo que decía antes, ¿cómo vuelves luego a tu localidad, a tu comunidad, a tu provincia, a decir que has votado a favor de eso? Es que es alucinante, ¿no? O sea, que es verdad que los que están en el Congreso los ha puesto Sánchez. Yo lo que espero es que Paje vaya más allá de las palabras, ¿no? Yo creo que... Creo que esta vez se da cuenta que este es un tema muy grave para sus intereses también, porque la gente no entiende que a un territorio como a Cataluña le des todo en detrimento del resto de las comunidades y tratar a los españoles de diferente forma, a unos por apoyar a Sánchez y a todos los demás de otra forma. Y yo creo que le puede generar problemas internamente a Sánchez. Hay que darse cuenta que todo lo que está pasando con su familia, etcétera, aunque no trascienda, dentro del Partido Socialista hay mucha gente que le parece también una pasada, ¿eh? O sea, y que creen que en algún momento tendrán que pasar página con Sánchez, que nadie le quiepa la menor duda que en movimiento no los que están mandando, porque evidentemente el que se mueve no sale en la foto, pero sí que hay rumrum de socialistas que dicen oye, ya vale, ¿no? Con este personaje. Y le voy a preguntar, ¿qué cree usted que va a hacer Puigdemont con este acuerdo entre Illa y la izquierda republicana? ¿Puede ser el fin del apoyo de Puigdemont a Sánchez? Bueno, eso sin lugar a dudas, ¿no? Puigdemont, otra cosa es cómo lo haga, cómo jugar a sus bazas para hacer el mayor daño posible. Esto Puigdemont a Sánchez no se lo va a perdonar, desde luego. Y ya el otro día le hizo el aviso votando con el techo de gasto, votando en contra, y con la ley de extranjería también votando en contra para que no saliera. Y Puigdemont lo que otra cosa es que él está ahora manejando su estrategia y sus tiempos, pero lógicamente esto le va a pasar factura y se va a cobrar la pieza. Yo creo que no le va a apoyar más a Sánchez. Otra cosa es, como digo, qué estrategia siga y cuándo lleve a cabo el que se vea, que no la apoya, aunque el otro día ya lo hizo. Y de todas formas, de aquí a la investidura, pues igual da algún golpe de efecto todavía, como aparecer por España o alguna cosa de esas que él lo ha anunciado y que no hay que descartar. Porque al final él lo que nos va a quedar es mirando para adelante. Eso es evidente. Nos ha pegado siete años fuera de España para estar de espectador en toda esta movida. Pues señor Adanero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.